Y para nuestros eternos amigos David Oré, Valentín Mina Ortega Que en el cielo están Escrito está por el destino Que tú serás mi compañera toda la vida Dos almas y dos corazones Que Dios unió hasta la muerte Somos nosotros No habrá barrera Que impida nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guardo en ti Amada mía No habrá barrera Que impida nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guardo en ti Amada mía Oiganme Salud, salud Pásame dos cervecitas pecholos por favor Sírvate, sírvate lleno, sírvate lleno Emborrachate Iremos juntos por el mundo Hasta que el cielo La fe que guardo en ti La fe que guardo en ti Amada mía 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 Ya serás eternamente Tuyo, tuyo seré 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 Mi compañera, escrito está por el destino Oye Oye Para todos los corazoncitos enamorados Tuyo, tuyo seré Tuyo, tuyo seré Tuyo, tuyo seré Tuyo, tuyo seré Escrito está por el destino Un día serás eternamente Tú y yo seré, tú y yo por siempre Y tú serás mi compañera Escrito está por el destino Escrito está por el destino